Bueno, estamos en un lugar precioso de Vicente López, como es el Cine Teatro Yorg, en una edición especial de Límite 24. Lo hemos hecho ya con otros intendentes, nos faltaba, de alguna manera, charlar un poco de esta manera, ¿no? Muy reservada, muy privadamente, pero creo que también muy distendida con Jorge Macri. Jorge, gracias por aceptar esta invitación. Un placer y bienvenido acá. Esperemos que no se llene. No, no. Mientras hacemos la nota. No, la idea es charlar así, de esta manera. Este lugar es medio mágico, además. Es un lugar que tiene, además, una historia preciosa para el barrio, la sociedad cosmopolita, de uno de los lugares más emblemáticos que tenía Olivos. Así es. Un ícono, inclusive, votado por los vecinos. Es reconocido como uno de los íconos de Olivos. Qué interesante, digo, que Vicente López tenga como íconos dos lugares tan cercanos al arte y la cultura. Digo, este, que además funcionó como una suerte de sociedad de fomento, y el Cine Teatro Astral, digo, en su momento, el Centro Cultural Munro. No, el Oeste y el Este, pero coincidente. Sí, 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 es cierto. Y la Quinta Trabuco, ahí en el equilibrio, en el límite. Sí, tenemos muchos lugares muy lindos, muy emblemáticos, que además, por suerte, hoy en día se llenan mucho de actividad. Porque cuando, muchos de estos lugares estaban cuando llegamos. El tema es cuántas veces se llenaba de gente, ¿no? Y a veces yo vengo y hay alguna actividad y por ahí en lugar de 280 personas, como se pueden sentar, hay 180 y me enojo. Porque digo, qué lástima que no lleguemos a que todos se enteren a veces. Pero, así todo, digo, Vicente López, y hay que ser justo, creo, desde el inicio de la democracia hasta la fecha ha sido escenario de, yo recuerdo, no sé, a Mercedes Sosa cantando en la Quinta Trabuco y tres cuadras de la calle Cortada. Digo, Vicente López ha sido, digo, el vecino de Vicente López es un hombre y una mujer que responde a la invitación. No solo responde a lo que vos generás y a la invitación, digamos, y a la cartelera que uno propone, sino que tiene mucha actividad cultural propia. Voy un poquito al tiempo atrás. Allá en un diputado que yo conocí hace unos cuantos años, un diputado provincial, el primero, ¿qué imagen tenías de esta zona? Digo, vos eras, estabas en La Plata, eres diputado provincial, estabas casi iniciándote, entre comillas, en la política. ¿Qué mirada tenías para este lado? Esta era una zona que yo conocía mucho porque yo tuve hasta un pub acá, tuve un bar con un amigo mío que era entrenador de básquet en Defensores de Olivos, Willy Cosentino, que se mató en un accidente, un amigo mío de toda la vida, de los cinco años. Hicimos toda la escuela, primario, secundario, juntos. ¿Él era de acá? Él era de acá, vivía en Libertador, frente a Keivish. Y abajo de su departamento, todavía está, había un barcito que se alquilaba, y su sueño desde siempre, yo siempre eso lo viví con él, secundario y todo, era tener un bar. Él moría por tener un bar, era como, viste, cada uno tiene sus pasiones. No, bueno, acá sí, en los 80 era, o estar trabajando en un boliche, o tener un bar, digo, ¿no? Bueno, y su sueño lo cumplimos, abrimos un bar ahí, creo que es Libertador 1960, si mal no recuerdo la dirección exacta, se llamaba Extra Brut, y bueno, venían todos mis amigos que jugaban al rugby conmigo, y... Y vos pasabas música también, ¿eh? Yo pasaba música, estaba atrás de la... ¿Es cierto eso que vos pasás música? Yo, yo, amo, amo la música, pasaba música, pasaba música, tengo mis bandejas todavía, tengo mis vinilos, los está recuperando mi hijo más grande. Sí, sí, disfruto mucho de eso con él. Él es DJ, él es DJ. Ahora, viste que los DJs no ponen música, tocan, ¿no? Claro, tocan. Tienen tanto aparato que le alteran a la música. Pero tuve ese boliche con él, y él se mató unos días antes de la desgracia de Keivis. Se mató en un accidente de auto, yéndome a buscar a una fiesta en la que pensó que yo estaba, y yo no estaba. Ah, la flauta, o sea, te iba a buscar a vos. Me iba a buscar a mí. Y se mató en un auto en la ruta 202. Digo, esas cosas, mira, te iba a preguntar algo, y creo que lo vamos a engarzar, porque, digo, te toca desde el lugar de intendente, pensaba el otro día en Gabriel, en Cató Poder, con esto que pasó con el médico de Roma Hermosa. Digo, alguien lo llamó al intendente y le dijo, mira, en tu ciudad pasó esto. Digo, alguien murió. Y se me cruzó esto, digo, un amigo que muere creyendo que te iba a ir a buscar, hoy como intendente debe aparecer eso, la llamada que te dicen, ché, ¿sabés qué pasó en tal lugar? ¿Cómo vivís eso? Con mucha angustia y cercanía. Yo, es difícil que un día me duerma antes de la una, una y media de la mañana, que ya es el momento donde es como que la ciudad ya duerme y está tranquila. Yo tengo un chat de emergencias, donde cualquier situación, que puede ser un incendio, puede ser un choque de autos, puede ser un hecho de inseguridad, todo se comparte ahí, sabemos, cada uno de los responsables accionan, y yo hasta te diría que hasta la una y media no me siento, yo, digamos, siento que tengo un rol medio padre en un punto, todo el mundo espera ser cuidado y protegido. Y yo lo vivo eso con mucha, con mucha realidad, yo lo vivo de esa manera. Y con mucha carga, además, digo, porque esto, de que te manden un mensaje y digan, mira, Jorge, pasó esto. Sí, por suerte, Tocomadera, tenemos menos eventos que otros lugares, pero no importa, porque a veces es alguien que se cayó, alguien que se golpeó, alguien que no consigue una cama para un geriátrico, alguien que vive con angustia, tal o cual situación. Mirá, lo vivo tan con angustia que intentamos hacer no sólo todo lo posible para evitar los hechos, sino que tenemos un área específica dentro de la Secretaría de Seguridad que se ocupa mucho de la víctima. ¿Cómo? Suponete que en Vicente López sufrís una entradera y, claro, te rompieron la puerta de frente o una reja y los vidrios. Hay un equipo nuestro que va y te arregla todo esa misma noche. Porque yo lo mínimo que tengo que garantizarte es que vos puedas dormir en tu casa segura de nuevo. Más allá de que te dejo el patrullero en la puerta toda esa noche y si hacen falta dos días, y hay un equipo de salud mental que te hace apoyo y seguimiento en el caso de que vos los necesites, porque son situaciones muy traumáticas. Encontrarte con tu casa... Sí, tal cual, ese es el punto. ¿Sabés que me ha tocado cubrir muchas veces accidentes o robos o hasta muerte? Hace poco tuvimos que cubrir una en San Martín. Pasó el hecho, es terrible, durísimo, todos nos ponemos mal, lo sabemos qué hacer. Pero está el día después, la hora después de esa familia, de ese barrio. Por supuesto. Y hay que seguirla. Nosotros tenemos un equipo en salud, de salud mental, que hace esa apoyatura. ¿Te acordás la toma de rehenes, por ejemplo? Bueno, ahí hubo un seguimiento del equipo de salud mental, que estuvo en ese momento, pero que además que sigue. Bueno, parte, el otro día presentábamos, viste, nuestro equipo dentro de patrulla, especialista en el tema de violencia de género y violencia intrafamiliar. Son profesionales capacitados para accionar en ese momento, porque esas primeras horas además son muy críticas, está todo muy a flor de piel, muy en carne viva. Hay que poder ayudarlos, acompañarlos, acompañarlos a hacer la denuncia, pero además contenerlos. O sea que ese equipo también necesita apoyo mental, porque... Sí, digo, lo tenés que sostener. Obvio, esa gente buena que se anotó dentro de ese equipo, pero que vuelve a la noche, y por ahí vio los derechos de un niño vulnerado de manera brutal. Ese día, ese día en que se presenta este equipo, una mujer que estaba ahí, que había sido víctima, y que charlamos dos minutos fuera de cámara, había sido asistida por otro integrante de ese equipo, que es una psicóloga que vos tenés ahí, realmente fantástica, pero la historia de esta mujer era terrible. Me decía, a ver, yo no solamente sufrí violencia psicológica, familiar, no es que me pegaban. A mí me llevó con un auto por delante, o sea, me tiró con un auto. Tremendo. Digo, ¿qué le decís a esa mujer? ¿Qué hacés con esa mujer? Claro, hay que estar muy preparado para saber qué hacer y qué decir. Porque además haces toda la diferencia en cómo manejás esa situación. Entonces, volviendo, yo vivo esto con mucha responsabilidad. Yo por eso trato de tener un equipo, tratamos todo el tiempo, muy armado, muy atento, muy empático. No sirve solo hacer las cosas bien, además hay que hacerlas poniendo el corazón. Yo siempre digo, tenés que hacer por el otro lo mismo que querés que hagan por vos. Ponete en el lugar de ellos, te entraban a tu casa. ¿Qué cosas imaginás en ese momento que necesitás tener resueltas? Esto que te digo, el cerrajero, no puedo estar en el medio de la crisis. Es una violación, te dice la gente, ¿no? Entro en mi casa y siento que me violaron, porque me tocaron todo. Encima de eso yo tengo que estar pensando, ¿dónde consigo un cerrajero? ¿Cuánto me cuesta? ¿Lo puedo pagar? ¿Me quedó plata? Entonces, va un equipo que te resuelve todo eso. Repone un vidrio. Tengo mensajes de WhatsApp de gente que me agradece porque le hemos repuesto puertas, porque hemos soldado la reja de nuevo, digo, y toda esa misma noche, lo más rápido posible. O sea, que vos no te sientas solo, me parece que es parte del rol que nosotros tenemos como gobiernos locales. Yo no puedo evitar todo. Lo que puedo hacer es, frente a lo que ocurre, estar cerca y ayudarte lo más posible. Obviamente, las cámaras ayudan, el patrullaje ayuda, los destacamentos ayudan, pero algo va a pasar. Algo va a pasar hoy y ahí donde pasó, yo no puedo ser indiferente, yo tengo que estar cerca. Esa es la tarea nuestra, eso es lo que marca la diferencia. Vos sabés que volviendo a lo del bar de mi amigo, yo siempre digo, vos sabés que una de las primeras cosas, lo recordás, que pudimos hacer es sentarnos con las familias de Keivish y cerrar esa herida que quedaba abierta. Sí, era una locura eso. Una locura, una locura, cómo se los maltrató, la verdad, una cosa inaceptable. Yo siempre decía, y se los decía a ellos, yo tenía un año o dos más que los chicos que murieron ahí. Yo siempre pienso que si mi amigo nos hubiera matado en ese accidente, nuestro bar hubiera estado abierto ese día, y probablemente nosotros hubiéramos estado tratando de sacar chicos de ahí. Y tal vez hubiéramos muerto en el intento como murieron otros. Sí, fue una trampa, fue una trampa. Yo lo cubrí, estábamos trabajando en ese momento, había un canal local, que no era este. Nosotros lo cubrimos, y de hecho yo recuerdo que la noche siguiente hicimos un programa especial con las mamás y con algunos papás, que lo recordamos el día que nos encontramos en el municipio. Y recuerdo que fue muy triste, no solamente por lo que contaban, era todo muy fresco, sino porque además no vieron a nadie de la municipalidad. Se habían comprometido a ir, no importa si iban a un programa de televisión. El tema era que esos papás no... Fue la primera muestra que no los iban a escuchar. Sí, tal cual. Y vos sabés que si no hubiéramos negado tanto Keivis, yo siento que tal vez Cromañón no hubiera existido. Coincido, yo esto es algo que lo he dicho más de una vez, digo, porque era el antecedente más claro. Exactamente. De la locura de puertas cerradas... Desaprovechamos el drama para aprender. Sí. Porque de Cromañón se aprendió. Cambiaron las normas, cambiaron las inspecciones, la forma en que abren las puertas, medidas de seguridad, cantidad de gente, etcétera, etcétera. De esto no aprendimos. Y esa es una de las cosas que más le duele a los padres de las víctimas. Vos te sentás con los padres del tercer riel, por ejemplo, Alicia Loza, César Salini, y ellos que te dicen, yo lo que quiero... Ya mi hijo no lo recuperó. Lo que quiero es que aprendamos de esto. Que no le pase a otro lo mismo. Sí, recordaba a los familiares de 11, no era de la tragedia de 11. Ellos te dicen... Además, el reclamo de justicia, tanto tiempo hubo que ver... Con Alicia estuvimos hace poco cuando fue... La esquina... La esquina del libertador. Y tanto tiempo hubo que pasar... Pero en lo de 11, reclamo de injusticia, nada más. Y que no sea en vano, además. ¿Cuál? Que aprendamos como sociedad. Que nos hagamos responsables. Que la vida de esos seres queridos no haya sido en vano. Pero bueno, esa es parte del laburo, creo, nuestro como intendente. Una noche de unos cuantos años atrás, vos estabas con tu gente esperando los cómputos. Sí. Yo estoy convencido, porque habíamos charlado mucho antes de que llegaras a ser intendente, que vos estabas convencido que podías ganar. Sí. ¿Qué te pasó esa noche? ¿Te acordás todavía? Sí, cómo no me voy a acordar. Me acuerdo de las dos noches. Me acuerdo de la PASO, que fue como el anticipo, viste, esto de empezar a sentir en serio que... Claro, porque en la PASO yo salí... Además fue el primer susto para muchos, porque nadie entendía nada, decía, ¿qué pasó acá con esto? Cómo hacemos y cómo reaccionamos, habrán pensado. Y en la general, estaba con mis hijos, me acompañaban, y entró, me acuerdo, Soledad Martínez, que es diputada, que era mi jefa de campaña, y me dijo, mirá, tenemos las mesas testigo, nosotros tenemos un sistema de mesas testigo que trabaja muy bien, de hecho, es el mismo que usamos a nivel provincial, que nos permitió... Sí, yo tenía mis dudas, pero esa noche me costó que me echaran de un lugar por apostar a esas mesas testigo, porque me contó la metodología Soledad, en ese momento me dijo, mirá que es seguro, esta es la metodología, le digo, mirá que vamos todos presos, no vuelve nadie acá. Tal cual. Y bueno, entró ella y me dijo, estamos ganando, me acuerdo en la PASO, y ahí fue como pura alegría, te diría. Viste, la sorpresa. En la general, cuando ya se jugaba la intendencia de manera definitiva, me quedé callado, y mis hijos me miraban, y ella me hablaba, estaba mi madre, estaban mis hijos, y me puse a llorar, la verdad, lo que me salió fue eso, fue una profunda emoción, pero no me salía a festejar, porque yo sentía como una inmensa responsabilidad, es como que decís, y me acuerdo los primeros días, era muy loco, porque yo vivía en el mismo lugar que antes, y salía, y decía, uy, ahora esto es responsabilidad mía, ¿entendés? Mira, te fuimos a ver a los dos días que habías asumido, fuimos con el canal, y fuimos con un diario, fuimos con la gente de Clarín, y fue, digo, era muy divertido, porque yo conocía mucho a la privada, y yo me acuerdo que vos mirabas y me decías, estoy viendo, todavía estoy descubriendo lugares, y era tú un descubrir, y en esto de descubrir, digo, ¿te encontraste con algún caso que te haya pensado, o se te haya ocurrido a decir, acá hubo corrupción, acá pasaba algo, digo, hoy que estamos evaluando tantas gestiones nacionales, ¿te pasó eso a nivel local? Mira, yo lo dije alguna vez, yo creo que para mí lo menos claro de lo que yo heredé fue el tema PAMI, el convenio de PAMI tenía un intermediario, y no había, no había contrato firmado, yo lo que hice automáticamente fue informarle al PAMI que no necesitaba ningún intermediario, y que el municipio iba a contratar directamente con ellos, creo que el 28 de diciembre ya estábamos firmando un nuevo convenio con el PAMI, ampliando las cápitas, pero además sin intermediación, lo cual nos permitió acceder a bastantes más recursos, atender mejor al vecino, hacer muchas de las obras que hicimos en salud, en el hospital, con esos recursos, eso te diría que fue, después lo que yo encontré fue mucha, mucha falta de cariño, mucha dejadez, fue demasiado tiempo. Fue demasiado tiempo, demasiado, yo coincido con... porque yo soy un convencido que García fue un buen intendente, ¿eh? Bueno, a ver, por algo la gente también lo ha votado y ha dejado obras, yo le recordaba recién a los chicos de producción, digo, él tuvo mucho que ver también con este lugar en su momento, esto se vendía, recuperarlo, por supuesto. Pero digo, hay muchas cosas, pero también el poder a veces durante tanto tiempo no ayuda, ¿no? Ahora, hoy digo, se habla tanto de corrupción, denuncias, la justicia interviene, ¿cómo te suena a vos? Digo, vos no sé, tendrás 3.000, 4.000 personas a tu cargo. 5.200. Bueno, a la flauta. Digo, vos no podés garantizar que... No. ¿Cómo se hace? Porque vos sabés que esto pasa, la gente dice, che, pero mirá, vos sabés que pasó tal cosa y que me pidieron y que le dijeron a fulanito, ¿cómo haces? Hablando con el vecino, no teniendo entorno, escuchándolos y cuando hay una denuncia, investigando. ¿Te llegó? Sí, claro. Pero no importa el caso. Sí, claro, no solo me llegó, sino que hemos echado gente por eso. Pero, ¿y si mañana me llega a otra que yo puedo verificar? También. Lo primero que hago es remover a alguien del cargo hasta que puedo verificarlo. Pero el primer dato es si, por ahí no, si un vecino, pero si dos o tres vecinos ya te dicen, mirá, acá hay algo raro, a ver, vení, vení Juancito, por decir cualquier nombre, ahora no tenés más esta responsabilidad. Quédate acá en este escritorio y voy a ver qué está pasando. Y tratá de investigar todo lo que podés. Es imposible garantizar, pero yo creo que el gran aliado en el control es el vecino. Entonces, que tus redes sean accesibles y darle bolilla, o sea, Facebook, Twitter, que un vecino pueda llamar, hablar con Susana en mi privada, que Susana tiene una, bueno, alguien que trabajaba con Enrique, de hecho, las tres chicas que trabajan conmigo en privada trabajaron con Enrique, García, el japonés, y yo las dejé a todas, que puedan hablar con ella, ella viene, me cuenta lo que le cuentan, o sea, si estás cerca, si seguís hablando, los gabinetes en los barrios, él simplemente sentarme en un bar cualquiera y que la gente se cruce conmigo, es muy gracioso, porque... Y además, digo, hoy no hay filtro, la gente viene y te dice, mirá, vos sabés que me pidieron esto para hacer tan cosa. Pero no tengo duda, además debe haber, por lo menos, tres mil vecinos que tienen mi celular, pues yo me cruzo con un vecino y le doy mi celular, pero no le doy el celular de alguien mío que lo tiene, este celular, mi número, se lo doy. Lo único que le pido es que lo traten con cariño, porque es mi celular en serio, y que dentro de lo posible me escriban, más que llamarme, porque en las reuniones yo no atiendo teléfono. Qué sé yo, este domingo, el sábado, fui a un evento que hicimos en Adelina con esta chica que actúa en Soy Luna en Disney y una chica del San Antonio, que yo la había conocido en un festejo del San Antonio, habíamos estado subastando tortas y postres para juntar plata para el viaje egresado, me escribió y me dice, quiero sacarme una foto con Soy Luna. Y se lo conseguí, y digo, y como ese, hay vecinos que me llaman y me dicen, está pasando tal cosa, hay un vecino que me llaman y me dicen, mirá, el vecino al lado está acumulando mugre y esto es un peligro. Para mí, y vos sabés que una sola vez en cuatro años y medio que llevo, una sola vez, me llamaron a las dos de la mañana para hacerme una cargada. Una sola vez y en serio le doy el celular a cualquiera. Yo todos los viernes almuerzo con chicos de algún secundario de Vicente López, le digo, anoten mi celular. No, ¿sabés por qué me reía con el tema del celular? Yo no tengo otro celular, lo tenía, creo que después en algún momento lo cambiaste. No, no, tengo otro celular. Porque un día, haciendo una nota, un vecino me dice, ¿vos tenés el celular? Y le digo, la verdad no lo tengo y si lo tengo tampoco creo que te lo daría. Entonces vino otro y le dijo, no, pero yo sí lo tengo. Entonces le dije, mirá, qué suerte lo tenés. Pero me causó sorpresa y no sabía si era real o no esto. Lo hago. Lo tiene. Lo hago y me sirve un montón, ¿eh? Sí, igual las redes, digo, el otro día hiciste una experiencia con Facebook, eso. No, y la voy a seguir haciendo. Voy a tratar de hacerlo una vez por semana. Estuve leyendo los comentarios, te criticaron, te pegan, ¿eh? Exactamente. Pero, a ver, el vecino Vicente López es muy exigente. Siempre le falta algo. Yo no tomo eso como un pegarme. Esto es como, viste, el que viene y te dice, está muy lindo esto, pero falta, sí, está bien y falta y hay que hacer más y ya puse las luces de vereda en todo y faltará algo más y te arreglé la plaza a la vuelta pero vos querés que tu esquina esté más linda. Ese es nuestro laburo. Seguro. Ese es nuestro trabajo. A ver, las ciudades se rompen, los baches ocurren, los árboles a veces se rompen y se caen, la gente ensucia donde no debería, que la gente se queje de eso, me avise rápido, me diga, che, mirá que acá hay un bache. Gracias, ahí voy y lo tapo. Vamos a hacer una pausa. Corta y seguimos, dale.